¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo desde la capital de la región Ancas. Ya no se puede circular por el puente Carbonera de Carás. Sus bases se han erosionado por la crecida del caudal del río Santa, a consecuencia de las intensas lluvias que vienen provocando el dilzamiento de cerros, afectando las carreteras rurales en esa parte de la sierra de Ancas. Asimismo, los puentes artesanales de Paquián y Guandoy, al sureste de la ciudad de Carás, fueron destruidos por el desenvase del río. A la fecha continúan comunicados la comunidad de Cruz de Mayo, La Rinconada y Guandoy, ubicados en la Cordilla Blanca de la provincia de Guayla. El Centro de Operaciones de Emergencia viene monitoreando el comportamiento del caudal del río Santa, ya que el deslizamiento en dicho margen fue ocasionado justamente por su incremento en ese extremo. Asimismo, también, que por el momento no hay riesgo de desembalse de este río. Diversas provincias del departamento de Ancas vienen soportando lluvias intensas desde hace semanas atrás, las cuales han originado huaicos e incluso la ciudad de Carás se encuentra hasta la fecha sin servicio de agua potable. Esta es la información a esta hora de la mañana desde Guaraz. Fernando Granda, exitosa Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!